La festividad de los mayores es una efeméride que cuenta con un amplio respaldo en el Hogar de Personas Mayores Moncayo de Tarazona. Un año más, la Junta Directiva ha elaborado una programación que abarca en esta ocasión del día 26 al 29 de octubre. Se incluye una novedad para el viernes. Sí, bueno, este año tenemos también la novedad de que hemos hecho un campeonato de revino de féminas. Entonces, el día 27, que ya se jugó las partidas el día 18, el día 27 será la final y sabremos quiénes son las campeonas. ¿Hay mucha afición entre las mujeres? Bueno, de momento hemos tenido 16 mujeres que se han apuntado y esto ha ido bien. El jueves se realizará la primera charla-coloquio a las 7 de la tarde. El sargento del Parque de Bomberos de Tarazona, Tomás García, junto con otro acompañante, hablarán sobre los incendios. Es bueno que estos agentes no digan cómo va para cuando ocurren casos así. Entonces, esto dará comienzo a las 7 de la tarde. El día 27 tendremos otra charla, también está a cargo de otro sargento de la Guardia Civil, don Felipe Montiagudo, con el interesante tema de atención a las personas mayores en el ámbito rural. Esto también, claro, los robos que suele haber en los almacenes que se tienen para tener las herramientas y todo eso. Y nos darán esta charla, que viene este señor de Zaragoza, nos viene y pienso que la gente nos acompañe en estas conferencias. Es lo que pido. Basta que las hacemos para que venga gente. El sábado a las 6 de la tarde habrá juego lúdico, como es habitual, y al día siguiente se cerrará ya la programación. Que tenemos a la una del mediodía, misa solemne en la iglesia de San Francisco, ofrecida por el reverendo don Francisco Javier Calvidio, cantada por la Escuela Municipal de Jotas y Grupo Regañón. Entonces, finalizará la misa, bajará la gente a la plaza de San Francisco, a los autobuses, para marcharnos a San Martín, que es donde haremos la comida este año. ¿Todavía hay tiempo para apuntarse? Si todavía tenemos aún hasta el lunes y martes, puede la gente que no se haya podido enterar de este evento, apuntarse. ¿Cómo van las inscripciones? Pues va bien. De momento tenemos casi las 190 personas. Querría decir también que después de la comida se hace un sorteo de regalos con las cosas que el comercio de Tarazona nos da. Que hay que agradecerlo también a eso. Bueno, una vez que hagamos la comida y hagamos los regalos, nos bajaremos al centro de personas mayores, al salón, para tener un baile para toda la concurrencia. Desde el hogar de personas mayores Moncayo, animan a los socios a participar en los diferentes eventos que se han programado, con el objetivo de fomentar la convivencia y compartir ratos agradables todos juntos.